Ya con este van tres botes que destapo Y me estoy imaginando tu carita tan hermosa Y es que la herida aún me sigue sangrando Entre más sigo tomando, más te sigo yo pensando Sírvame otro bote, quiero recordarla Porque desde que se fue, no he podido yo olvidarla Y aunque le bajé la lona y las estrellas Yo sé que ya no regresa Pues lo que hizo no se acepta Fueron muchos los momentos tan bonitos Los que yo pasé con ella, de veras la necesito Solo le pido al que la tenga en sus brazos Que no la miré a sus ojos, me podría estar mirando Y que no la besé como la besaba Y que no la toqué como la tocaba Pues no quiero que me olvide Y seguimos perdidos Pero de Sinaloa Fueron muchos los momentos tan bonitos Los que yo pasé con ella, de veras la necesito Solo le pido al que la tenga en sus brazos Que no la miré a sus ojos, me podría estar mirando Y que no la besé como la besaba Y que no la toqué como la tocaba Pues no quiero que me olvide